Saludos amigos y amigas, les habla David Medrano Gariñosamente Jabao. Quiero aclarar sobre el video que anda circulando en las redes sociales. En primer lugar, no fue a mi que me detuvo la Policía Nacional. En segundo lugar, fui a visitar a un amigo y atleta que fue detenido antes del toque de queda a las 4 de la tarde. En tercer lugar, pido disculpas a la ciudadanía, a mis municipios y a la Policía Nacional por el tono de voz porque realmente me sentí indignado por lo que le pasó a mi colega atleta. Reitero, no era a mí que me detuvo la Policía Nacional. Nunca he tenido problemas ni conflictos con la Policía Nacional. El regidor del municipio de Los Alcarrisos, me veo en la obligación de defender los derechos de los atletas y los municipios. El regidor del municipio de Los Alcarrisos. Os Alcarrisos Gracias.